Otto, muy buenas noches. Colombia celebra que el nuevo siervo de Dios ante la humanidad sea el primer Papa latinoamericano en toda la historia de la Iglesia Católica. Las reacciones de alegría de los bogotanos no se hicieron esperar. Realmente me parece muy bueno por el acercamiento que se hace tanto para América Latina como para nuestro país. Hace muchísimo tiempo nunca se había visto que un Papa pues viera o volteara sus ojos para esta parte del mundo que es donde más creyentes habemos pues de esta religión. Muy chévere porque a la edad que yo tengo nunca había escuchado que un Papa fuera americano. La primera vez que hay un Papa latinoamericano siempre son europeos, europeos y me parece buena la innovación. Colombia es un país muy católico y pues esperamos que este nuevo Papa pues cambie un poquito la crisis que vive nuestra religión que está un poquito como caída. Pienso que sí se le debería haber hecho ese reconocimiento a Latinoamérica con la elección del nuevo Papa. Jorge Mario Bergoglio es el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Se hará llamar Francisco I en honor al santo de todos los pobres, San Francisco de Asís, y de Francisco Javier, uno de los fundadores de la comunidad de los jesuitas. Desde la Iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá, Johan Benavides, Noticias Capital.